De la construcción sostenible y el ahorro energético a las ciudades neutras en carbono. ¿Cómo y por qué surgió el proyecto europeo PIXA? ¿Cuál es su visión de futuro? Hablamos con Joaquín Villarrodríguez, de la Agencia Andaluza de Energía. PIXA surge en un contexto de crisis económica, sobre todo para el sector de la construcción. Era para nosotros importante poner en marcha programas para revitalizar el sector y, como digo, reorientarlo hacia un modelo más sostenible. Era un programa 100% telemático, contaba con el apoyo de más de 8.000 empresas colaboradoras. Estas empresas, además de hacer la actuación, gestionaban los incentivos representando al beneficiario. A partir del programa PIXA pusimos en marcha nuevos programas de ayuda, ampliando el ámbito de actuación de la construcción sostenible hacia otros ámbitos como el transporte o las redes inteligentes. Las propias empresas que trabajaron con el PIXA pudieron profesionalizarse y abarcar otros sectores ligados a la eficiencia energética en las ciudades. El futuro pasa por seguir promoviendo la rehabilitación energética, ya no solo del edificio, sino del entorno urbano. Como digo, aprovechar todas las oportunidades que tiene integrar las energías renovables, mejorar las redes de suministro energético. Los edificios públicos, en este caso, son un ejemplo referente que tienen que abanderar ese cambio hacia políticas más eficientes desde el punto de vista energético y, en general, conseguir los objetivos para Europa de ser neutros en emisiones en el año 2050.